Esta es la triste historia que yo te contaba Era tan solo un crío, no me escuchaba Y ahora que eres un hombre, yo hoy le he hecho Por la atención a lo que te cuento Eraste una vez un niño, un día como otro Echado en la iglesia sobre un escadón Fueron pasando las horas sobre un triste llanto Y el niño llorando al cielo esclavo Díjela aquí, díjela aquí Díjela aquí, díjela aquí Sé que no tiene cura, pero un mirar no puede salvarla Por el caso que viene encima a mis venas si no se vayan Siento el animal y la esperanza que se le acaba Señal, que me quedo solo toda mi vida no te da quien Señal, donde está tu amor A mi madre de pena me fue Si es por la pobreza no importa el dinero Que te doy mi vida con parte de siempre Lo que te quiero hoy fue Tan solo el cansancio del que lo durmió De ver, su distagonía que fue convertida en su resurrección Ay, ay, cuando despertó Salió por él a buscarla Y al ver en el agarró Dota de sangre lloró Dota de sangre lloró Dota de sangre lloró